Voy a Hooters con mi novia Ella estaba muy feliz Yo concentrado, viendo el fútbol Yo grabando a mi novia hermosa Llegó la comida y se puso feliz Le pedí que me tomara foto con una mesera Me dio mucho miedo ¡Tengo miedo! Como tanto te gustó me voy a postular para hacer una mesera, ¿no? No, mi amor, ¿cómo que? No No, 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 ya